Hermanos bolivianos y bolivianos Cristo sana, Cristo sana, Cristo vive Todos muy unidos, exaltemos al Señor Buscando la salvación con la eternidad Todos muy unidos, exaltemos al Señor Buscando la salvación con la eternidad Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Solo en esta tierra solo hay sufrimiento Pero en el cielo gozoso estaremos Solo en esta tierra solo hay sufrimiento Pero en el cielo gozoso estaremos Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Solo en esta tierra solo hay sufrimiento Solo en esta tierra, hermanos Hay sufrimiento, hay dolor y tristeza Pero allá en el cielo ya no habrá más tristeza ni dolor Habrá mucho gozo, un gozo eterno, eterno para siempre A su nombre le damos gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Jesucristo rompe las cadenas En Bolivia, en las naciones Gloria a Dios Todos muy unidos Exaltemos al Señor Buscando la salvación Con la eternidad Todos muy unidos Exaltemos al Señor Buscando la salvación Con la eternidad Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Solo en esta tierra solo hay sufrimiento Pero en el cielo gozoso estaremos Solo en esta tierra solo hay sufrimiento Pero en el cielo gozoso estaremos Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Mis queridos pastores A todos los pastores del ministerio Jesucristo Rompe las cadenas Sigamos en esa unidad Levantando nuestras manos Exaltándole, adorándole A nuestro Dios todopoderoso A nuestro Dios todopoderoso Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Hermanos bolivianos, seguiremos trabajando todos unidos En la viña de nuestro Señor Jesucristo Ganando almas para Cristo Jesús Amén Levantando mis manos y yo quiero alabarte Levantando mis manos y yo quiero alabarte Levanta mis manos arriba saltando Mi Bolivia se salvará Mi Bolivia se sanará En el nombre de Jesús ¡Adiós! 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 ¡Adiós!